La Milla del Centro de Salud La Milla del Centro de Salud La Milla del Centro de Salud A veces voy a la escuela, a veces no, a veces me gusta trabajar también en la mina, a veces no quieres escuela, Lo vi, creo que está chameando en la mina. Y va tú mismo. Tú también tienes 12, ¿no? Sí. Ah, bueno. ¿Ya está lloviendo o no? ¿Ya? Ah, no, sí. ¿Para qué, perdona? Que vaya. ¿Y tienes ganas de que vuelva a la escuela? ¿Quieres 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 que vuelva a la escuela? ¿Pelota esta tienda? Eso está pasando. En otras partes del mundo se presenta a México como que sí. Y si el papá va a la milpa, va al cafetal, va a la mina, el niño no va a quedar en casa pues nada más sin hacer nada. Para ellos el que quede mirando la televisión, si tiene televisión, pues es como que estuviera perdiendo el tiempo. Ahora, cerrando la escuela, lamentablemente ellos ya no tienen una relación social con sus amiguitos, aprenden en conjunto. Y no hay el deber del maestro que sí tiene que enseñarles de esa manera, con más confianza directamente. En estos tiempos de crisis, el trabajo infantil se convierte en un mecanismo de supervivencia para muchas familias. En el colegio se podía aprender un poquito más conversando, se entendía un poquito más. Ahora, lo virtual ya no es lo mismo. Es más suave, ¿no?